Tú y yo tenemos un acuerdo. La colaboración de mi marido ha cambiado de la destrucción para siempre de Galva. Una pequeña cantidad es mortal y no te arrastra. Octavio, ¿dónde estabas? Dame la cicuta, lo haré yo. Llama a tus hijos. Tenemos un funeral al que asistir y no quiero que falte nadie. Vamos a ir al funeral de Tulio. Quinto estará allí. No dejaré que Quinto piense que me ha derrotado. Me habéis arrebatado a Fabio, pero no dejaré que hagas lo mismo con Cayo. Voy a recuperar a mi hijo, cueste lo que cueste. Ahora haz memoria, ¿quién más entró en la cocina? Nadie salvo su hermano. Es mi carne, mi sangre. Yo creí que no sospechaba de ti. Yo también lo creía. ¿Y para qué me servís ahora? Cayo no es suficiente para proteger a Cayo. Necesitamos más esclavos. Sabes que le debes lealtad a esta familia por encima de todo. Pero sobre todo por encima de los surficios. Nuestros enemigos son los tuyos. Así que si hay alguien en Roma capaz de convencer al tribuno de que arrebata la adopción de Cayo, es Ila. Sé que buscas algo de mí. Un pequeño favor. Nada comparado con lo que recuperarás si me ayudas. Quinto me robó a mi hijo. ¿Qué me vas a dar tú a cambio? Por lo visto Galva no es una persona de confianza como tú creías. Toda Roma sabe de vuestra guerra, Quinto. En tus manos está dejarte o no engañar por él. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Déjame! Gana para mí y podrás marcharte. Galva te utiliza, Marco. Quinto y yo tenemos mucho más que ofrecerte. Podrías estar cerca de Cayo. Es igual que su padre. ¡Ataca, Venerofonte! ¡Se está muriendo! ¡Tito, haz algo!